Ayer un terrible terremoto ha asolado México. Vi que hay muchos mexicanos hoy entre ustedes. Causó numerosas víctimas y daños materiales. En este momento de dolor, quiero manifestar mi cercanía y oración a toda la querida población mexicana. Elevemos todos juntos nuestra plegaria a Dios para que acoja en su seno a los que han perdido la vida, con fuerte a los heridos, sus familiares y a todos los damnificados. Pidamos también por todo el personal de servicio y de socorro que prestan su ayuda a todas las personas afectadas. Y que nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, con mucha ternura, esté cerca de la querida nación mexicana. Dalla lettera agli ebrei, fratelli. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!